Buenas, son las 9 de menos cuarto, estoy lleno de desayunar, soy la única despierta, mi papá no me contestó el mensaje, mis abuelas, decimos mis abuelas, aunque sea mi abuela y la mía, decimos las abuelas, porque si no es decir la abuela y te es mucho, entonces las abuelas, y bueno, no sé por qué no usan, no saben, todavía no aprendieron, o sea, es el último día acá, y no aprendieron a usar la aplicación, así que no nos podemos comunicar, eh. El primero que encuentran las abuelas, les dice, así que bueno, me voy a desayunar, porque hoy bajamos en Montevideo después de las 10, pero para desayunar tranquila, yo que sé, disfrutar un poco más del barco, porque mañana nos despertamos y nos vamos. Ya llegamos a Uruguay, ya se puede bajar, pero nadie terminó de desayunar, solo mi hermano y yo, así que estamos buscándolos para bajar. Chicos, amo tanto a todos los que trabajan afuera, literalmente los amo con todo mi corazón, son el mejor personal del mundo. Estoy acá sentada en la escalera, esperando a que mi familia termine, porque no quiero entrar a la pieza, porque tienen que limpiar. Y baja uno, tipo uno de los que trabaja por la escalera, me mira y me dice, hola, le digo, hola, dice, ¿está bien? Yo digo, sí, 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 es como que se re preocupan vos, nos amo, con todo mi corazón. Hay un simulacro solamente para el cruz, ¿cómo se llama la tripulación? Chicos, como media hora buscando a mi abuela y a la amiga, por fin nos encontraron, ya están, ahí vienen. Dios mío, hubo media hora buscándola, no sabíamos dónde estaba, ninguna de las dos agarra el celular. Ya estamos en Montevideo. ¿Te gusta Uruguay? No sé. ¿No sabés? No, pues yo, pues yo, pues yo, pues yo, no sé qué sorprendieron en aceptar. No, te pregunté si te gusta. Pero era muy desfavorable. Te pregunté si te gusta. Ah, sí, me quedo. Río de la Plata. El mismo que tenemos nosotros. Con Agus estuvimos a punto de morir recién. Casi nos pisa un auto. Sí, pero el auto, dije, está de lejos y empezó a acelerar. ¿Qué es lo que pasa? Si vieron mi blog de Mar del Plata del año pasado, les va a traer recuerdos. Tiene mal humor porque la gente, en vez de decir cosas lindas, nos busca hacer todo el tiempo. Decir cosas malas y tirarte abajo. Y es horrible porque te cagan el día. Y en vez de mirarse un espejo, miran a los demás. Recién salimos de un museo, pero no pude grabar porque no estaba permitido ni sacar fotos. Así que les cuento ahora que fuimos a un museo. No sé, de presidentes pasados, esas cosas. Había un perro embalsamado. Pobrecito. Eso es lo triste del ser argentino. Lo único malo, después todo bueno. Y lo malo de acá es que no encontramos un tacho de basura en ningún lado. Es muy argentinesco esto. Como que es muy parecido a Buenos Aires. O sea, como que eres muy nuevo lo que hay acá. Pero viste que no hay un edificio, eso es lo bueno. Ah, sí, es verdad. Pero es como que venimos de Brasil y toda esa zona que es re distinta a esto. Que es re tipo a Buenos Aires. Y Colonia es todo así. ¿En serio? Sí, hay que ir a punta del este. Chicos, soy la persona más feliz del mundo. Bueno, ya me armé la valija. Estoy esperando nada más que mis hermanos se las armen para ver si no me faltan cosas. Por ejemplo, no encuentro mi diploma de italiano que me dieron ayer. Y no lo encuentro, así que no sé dónde está. Pero bueno, voy a esperar a que mis hermanos terminen de armar todo lo suyo. Y yo después me fijaré dónde está lo que me falta. Me dejé ropa para hoy a la noche, que es casual, así que bastante bien. Y para mañana, que voy a usar el mismo pantalón y lo único que cambié es la remera. No voy a usar bolsegos hoy, voy a dejarme las zapatillas. La toalla ya la guardé, pero no tenemos beach towels. Entonces no tenemos, no tengo con que ir a la pileta ahora, porque mi toalla ya la guardé. Pero bueno, estoy esperando que aparezca alguna persona que limpia de la nada para reclamar eso. Y también tengo que reclamar que nos dejaron tres cintitas para la desembarcación. Y somos cuatro. O sea, nos falta una cinta. Allá están haciendo la fila mi papá y Bianca para tirarse el tobogán. Nosotras no nos animamos. Está muy alto. Yo me tiré una vez en Córdoba, era una niñita así. Y casi no me animo a tirarme de eso, así que acá menos. Y bueno, allá están haciendo la fila. Mi papá, chico, lo iba a grabar y no pude porque me doy vuelta. Y ya estaban acá, literalmente. Él está empapado. Dijo que se lastimó y Bianca está seca. Porque en un momento venía así y me pareció como que tampoco sé dónde estar. Digo, acá, ¿qué hago? ¿Viste? ¿Te afreno? Que esa vez se podía frenar un poquito, ¿viste? Y sacé un poco la mano y me la raspé. Y no podés sacar la mano. ¿Cómo hacés para no mojarte? Literalmente un perro después de salirse de bañar está todo mojado, ¿me entendés? Mirá que está seca. Ay, pa. Se está yendo. Es otro. Miren la gente. Nos saluda. Mirá qué linda es eso con balcón y las mesitas que tiene. La próxima una con balcón. Puerta a ventana, abrí ahí. Tenemos que ir a... Ya sé, hablé con uno de Estados Unidos yo. Es con el que me senté con Teresita que te conté. Última ducha. Ya tuvimos último almuerzo. Última merienda que en realidad no fue tan merienda. Fue tomar un trago. Hoy va a ser la última cena. Con los mozos que amo tanto. Porque son los mejores mozos del mundo. O sea, los amo un montón. Y uno es súper joven, chicos. Yo no entiendo cómo gente tan joven trabaja acá. Tivo sorprendente. Tan lejos de la familia, de esto, los otros, los amigos, todo eso. Me sorprende y me dan ganas de hacerlo, pero a la vez me asusta. Y pero siento que sería una re experiencia. Pero no podría subir videos por YouTube. Porque no tendría cuándo editarlos. Están todo el día haciendo algo, literalmente. Y mañana último desayuno. Hoy última cena. Hoy última ducha. Hoy último dormir. Ay, encima de esta cama que está... Cosas están lindas dormir acá. Porque el barco se mueve. Entonces vos estabas así como un bebé meciéndote, ¿me entienden? Y encima la cama es comodísima. Entonces, tipo, vos te acostás y dormís. Y yo que sufro insomnio. O sea, es algo muy difícil que yo me acoste y me duermo. Y me pasa acá. Chicos, yo toco la almohada. Tipo, hago así. Me dormí. Me perdieron, literalmente. O sea, yo evito estar en la pieza porque me duermo. Hoy me acosté para bajar la comida porque estaba rellena. Chicos, casi me quedo dormida. Dije, no, me voy. Me levanto y me voy porque acá no la cuento, literalmente. Y nada, eso. Me voy a bañar. Nos vemos. Recién salgo de bañarme. ¿Ven esta parte? Estaba ahí fijándome si no me olvidaba algo bajo la cama. Me agacho y, chicos, cuando me levanto me di la cabeza de lleno con esto. Me duele un montón, eh. Espero que no me salga un chichón o que me desmayo o que me agarre un derrame cerebral. Me terminé de ver la valija. O eso creo. Yo puse todo lo que pienso. Que va. Tengo que ponerle esto a la valija. No sé dónde. Celeste Light Club. Somos color celeste. Nombre, cabina y teléfono. No tengo la piscina. Dice arrancar, después dice no arrancar. Después dice pegarlo, después dice no pegarlo. No entiendo. Bueno. No me voy a maquillar nada porque voy a llegar cansada. Mañana voy a estar cansada y no voy a tener ganas de sacarlo en el maquillaje. Nada más una limpieza rápida y listo. Estoy harta. Hoy es noche casual. No sé qué es muy casual. No sé, tipo, no. Nunca sé acertar lo casual. No sé si me puse esto. Tranqui. Gin. Igual todos los días estuve allí. O sea, todos los días estuve casual. Mi bolsito de manos es lo último que se prepara. Pero yo creo que guardé todo. Me falta nada más la pasta de dientes que la traje yo. Y el cepillo de dientes. Que bueno, eso lo pongo mañana. Pero no se me ocurre qué más guardar. Espero no olvidarme nada. Yo quiero que mis hermanos terminen de ordenar bien. Que supuestamente ya la armaron. Pero está lleno de cosas de ellos por todos lados. Y no puedo estar segura de que tengo todo hasta que ellos ordenen bien. Así que nada, eso. Chicos, al final era como yo presentía. Es blanco y negro. Pero ya está. Voy a ir así. Nadie me va a romper las bolas. Nunca cumplí código y no lo voy a cumplir hoy. Ya estamos. Nos vamos al teatro. Bueno, no cumplo hoy. Verde y rojo. Está nada que ver. Bueno, ya nos vamos. Todos los días. Hay que ver eso. No, ya nos vamos. No, ya nos vamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.